a ver harper tercera o sea hoy en día el meta es sube a nivel 9 lo más rápido posible toma cualquier héroe de 5 de oro y ese feliz puedo hacer algo de eso no voy a intentar hacer algo hacer algo parecido a lo que acabe de decir ok estoy hundido maestro del campo luchador algo así maestro del campo luchador o príncipes príncipes ya estamos príncipes 6 maestro del campo 2222 el típico 6 222 para esto se usa purificar y esta ronda de ser nada tengo que subirán 2 de interés ok es un show con primera ok un show con primera me ganó eso es peligroso como esta cosa 4 4 2 1 como no prendí todo por nada si ponía esta cosa hubiera valido la pena pero no valió la pena porque si pierdo obviamente no vale la pena si pierdo esta ronda no habrá valido la pena hacer ese subidón de nivel y habré perdido 5 de oro en el principio bien 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 valió la pena valió la pena valió la pena creo bueno ok voy a rezar porque me toque dos de oro con los aventureros del norte si me toca eso vendo esto tengo votos de interés de nuevo y soy feliz si no me toca dos pues me retrasé como dos para dos rondas más y estoy hundido o sea si pierdo no no olvidenlo está medio difícil de explicarlo mí a nivel 3 mí a nivel 3 sí así Ok, parece que alguien sabe lo que hace Ok, solamente míreme llegar al segundo, tercer puesto por ahí Porque si te enfrentas a alguien que sabe lo que hace No es muy probable que vayas a ganar Acá hay casi nivel 3 Y tiene racha ganadora Está loco, está loco ese señor Está loco, está loco Esta partida me guardan las repeticiones para ver lo que está pasando acá Acá pierdo por este escudo No, no, están muriendo, están muriendo Bien Bien, a ver 2, 2, 2, perfecto Ah, no, esto no debería estar Sí, sí debe estar A ver, ¿cómo va este señor? Razonablemente bien Solo que era parpadeo Parpadeo, cuchilla ardiente Y... ¿Cómo se llama el otro? Postura tormenta Sin parpadeo pierdes la mitad del poder de Milla No importa, está yendo bien el señor Yo estoy ganando Un hard, pero con primera está perdiendo Perdió tanta vida Este tipo está feriando, creo A ver, mi objetivo, ¿qué estoy haciendo? Ya Casador de oro ¿Quién hace más de año acá? No me di cuenta Aquí está mi físico Little by little Harper is getting stronger The abyss is home to me I live in the shadows Bring everything to ruin Digamos que así funciona Raising my shield Broters Is what I was born to do Blind confidence Will get you nowhere Así será entonces Es medio complejo Estoy confundido Estoy pensando en muchas cosas Muchas Muchas, muchas ¿Cuántas sinergias eran? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 ok empiezo a perder pienso a perder tengo que pensar es complejo más complejo de lo que creí tarpadeo empiezas a golpear tienes mucho daño velocidad constante matas a uno me das oro verdad necesito nivel 8 nivel 9 en el siguiente nivel con el interna necesito un cofre un espacio adicional que más un poco de oro otro poco de oro y se murió es elemental con esta cosa es muy letal acá pierdo queda 9 obviamente lo va a sacar nivel 3 astrales bueno baja estrellas no estaría nada mal a ver piensa las estrellas en lugar de ese escudito de el corto críticos también hubiera sido muy bueno daño crítico hubiera sido genial también es tan bueno que hasta me lo hubiera vuelto a pensar porque él tiene velocidad de ataque velocidad que con críticos es mucho más daño y además tiene lanceros el daño se esparce incluso con mucha más fuerza esto es quitisimo tuve que ver bien todo el mapa tengo hundido, tengo hundido la me desanimé arqueros guardianes necesito dos niveles más estoy perdiendo demasiada vida creo que lo que tengo que hacer es jugar a 2 de interés 4 de interés es mucho pierdo muchas posibilidades 4 es mucho 4 es mucho 4 es mucho ¡Suscríbete! 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 Estoy muy callado, ¿no? Estoy muy callado y asusta. Esta cosa la puedo sacar. 4-4-2, arqueros, guardia, ahí, ahí, ahí. Se ha puesto, no queda nada. Quiero, y este. Tengo más oro. Ya lo tengo. Ya lo tengo, lo tenía en mi cara y ni me daba cuenta. Ya tengo la formación completa. Me falta uno más, pero ahorita se arma. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un gore nivel 2 mira que es esto una leyla a dormir esa leyla pero que espera espera esa resistencia no tiene defensa como resistió eso bien según una buena cantidad de oro con mi tigre al era buena idea tomarlo a local ya no ya no debería ser ni siquiera desde categoría azulito amor o categoría amarilla no compensa el año que hace un gato o sea el gato como que ya me está dejando desilusionado este en este cosa de acá como que ya no ya no tiene tanta poder no como antes perfecto hace daño que es esto voy a morir fácil y más como está por atrás haciendo los suyos estamos casi nivel 1 me falta un tigre al la cosita por eso estoy muriendo lo que tengo un par de escuritos así que no me va a matar me quiere llevar esta cosa pero sé que no me va a ayudar todo eso todo eso todo eso y todos el todo eso todo eso bien, me gusta la formación que tengo perfecto, me llevo esto esto y esto tengo que subir un nivel más, no me agrada la idea de hacerlo ahora, pero tres, ¿qué me falta? ¿qué me falta por aquí? solamente un Gord con un nivel más alto el oro no me falta, ah, ah, que hace Tigreal sin este ítem, por eso es que, bueno esa cosa que me daría si lo tuviera, obviamente nada importante bien apuesta que ahí va a aparecer acá, aquí un Lunox nivel 3 perfecto, se murió, significa que las Lunox ya no van a ser un problema, lo cual en estas temporadas está siendo un problema razonable subimos de nivel y ponemos otro moscó lo que me sobran está mejor la vendo y busco ahí está, perfecto lanceros no ¿de dónde? ¿cómo se saca el 6-2-2-2? he visto que él hacía 6-2-2-2 horas 4-2-2-2 el 4-e lo creo, pero ¿el 6? ¿de dónde? ¿cómo? ¿por qué? nuestro nivel 3, igual que nada, su nivel 3, puede ser que mate a uno de mis aliados más importantes como a mi moscó Y a mi Gord Pero igual gano Y él va a finiquitarse Perfecto Tomo esto Busco Bien Estamos ganando Este tigre del nivel 3 me salió pero gratis Ni siquiera me esforcé en buscarlo Apareció solo, solamente los tomé Otro Gord Mínimo Gord nivel 3 Por favor déjame hacerlo Déjame hacerlo por favor Para que el video tenga un título bonito No, pues tienen 3 y 19 vidas Y ahorita yo me clono, vamos, mueren Aunque tienen un zoom Con un escudito No está tan fácil como parece Me cloné justo Esto puede ser un problemón Stuneado, perfecto Usa su habilidad una vez pero Mi tigreal agarró todo el daño Le bajamos una estrellita Porque está muy pesado Y pum Lo matamos Y por favor Sobrevive No te mueras Por favor ¿Cuántos escuditos? Tengo 4 Significa que Me puedo dejar ganar una vez Me puedo dejar ganar una vez Para ver si puedo obtener ese Gord Nivel 3 Voy a tomar un espacio adicional Solamente porque No quiero mejorar Y quito a esto Y a mi moscop Más importante Así me dejó ganar Buscamos a ese Gord Nivel 3 Lo más rápido posible O moscop Nivel 3 También Bien Uff 23 de vida Con 4 Casi todos los escuditos Tengo una reducción De casi el 80% de vida O sea Si él me bajara Un 80% de daño Recién tendría 3 de vida Así que no se preocupen Por eso Lo único malo Es que desaparecen Todos los escuditos Cuando pierdo Ahora si meto todo 29 segundos Para poder Hacer esto Me falta un Gord Bueno Por lo menos Direbot Y Moskov Nivel 3 No está mal Y un Gord Casi nivel 3 Hubiera sido genial Oye me gana Me gana Me gana Me gana No 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 Casi me ganan Mi compasión me precede Mi compasión me precede Les prometo Que este tipo No va a pasar De esta ronda Les prometo Les prometo Este tipo No se va a ir feliz ¿Qué trae acá? Te salgo Se no escuchar Tiente Muy fácil Sobre el equipo O sea Él está feliz Cree que va a ganar Me cree que está Al nivel Hacen dos rondas Y estaría muerto A ver Esta Laila muere rápido Parpadea y se muere Lo que sería bueno Sería que Gord Este aquí Porque Gord Agarraría todo Este espacio Antes Primero Mataría a Miya Digo a Laila No Porque Laila Sal de aquí Si Gord La ataca No Si Gord Ataca por aquí Miya lo mata Entonces Gord Tiene que estar Por aquí Y agarra Todo este área Mientras que Moscop Tiene que estar Aquí En el lado Más débil De su formación Rezen por mí Nunca si se muere Esa milla Ahora sí El título ya Quedará bonito El título ya Queda bonito Ahora sí 33 de daño O sea El tipo pensaba Que estaba ya Al nivel Estaba ya Deseando Suéltame El equipo Por favor Solamente Necesito Un ítem Para ganarle Nelson Ya estaba Hundido El señor Espero que aún No lo sabía No lo sabía